Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Wiptic Tutorial. En el vídeo de hoy, les voy a mostrar cómo cambiar su correo electrónico en Glassdoor. Así que vamos a seguir adelante y hacerlo ahora mismo. Lanzamiento abra su aplicación Glassdoor y también asegúrese de iniciar sesión en su cuenta. Una vez que estés en la página principal, haz clic en el botón de perfil en la esquina inferior derecha. Ahora, en la página siguiente, haz clic en Actualizar perfil en la web y acabarás en la página web de Glassdoor.com. Una vez en la página Mi Información, haz clic en el icono de tu perfil en la esquina superior derecha. Ahora, haz clic en Configuración. Se abrirá la página de configuración de la cuenta. Podrás ver tu dirección de correo electrónico asociada actualmente a tu cuenta de Glassdoor. Y si quieres cambiarla por otra, simplemente haz clic en el botón Cambiar. Ahora, introduce una nueva dirección de correo electrónico en el campo de texto Nuevo Correo Electrónico. Asegúrate de introducir una dirección de correo electrónico válida, ya que tendrás que verificarla. Cuando hayas terminado de escribirla en el siguiente campo, introduce tu contraseña actual para tu cuenta de Glassdoor. Por último, haz clic en Guardar cambios. Ahora, abre tu buzón de correo electrónico y recibirás un mensaje de Glassdoor. Una vez que abras tu correo electrónico, recibirás este enlace. Simplemente haz clic en este enlace para cambiar tu dirección de correo electrónico. Selecciona un navegador web de la lista y podrás cambiar tu dirección de correo electrónico para Glassdoor. La próxima vez que accedas a tu cuenta, recuerda introducir el nuevo correo electrónico y la contraseña de Glassdoor para acceder a tu cuenta. Así es como puedes cambiar fácilmente tu dirección de correo electrónico en Glassdoor con unos sencillos pasos. Si el vídeo te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscribir. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.